Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida a Traders Internacional, formación en futuros, bolsa. Hoy en este audio, en este podcast vamos a hablar sobre qué es, qué servicios tan innovadores en España ofrece Traders Internacional para cualquier persona que desde cero quiera acercarse a la bolsa o inclusive para aquellas personas que se dedican a operar en bolsa pero que no obtienen los resultados que desean. Vamos allá, vamos a hablar sobre Traders Internacional en España. Los mercados financieros presentan a diario muy buenas oportunidades de inversión, pero para poder aprovecharlas hace falta un conjunto muy específico de conocimiento que no es fácil de adquirir. Por un lado es necesario aprender a identificar ventanas de oportunidad, momentos específicos en los que las probabilidades de que el precio se mueva en cierta dirección sean mayores. Luego hay que saber cómo posicionarse adecuadamente en el mercado, cuándo comprar, cuándo vender, en qué cantidad, con qué riesgo, con qué objetivo y finalmente hay que aprender a actuar a favor de nuestro mejor interés, algo que es muy difícil. En este sentido la mayoría de personas centran su esfuerzo en el análisis. Es como si pensaran que cuanto más sepan del mercado, cuantos más conocimientos tengan, más van a mejorar sus resultados. Pero la verdad es que esto no es así en absoluto. Sus resultados no dependen de la calidad del análisis que han hecho, ni de la cantidad de indicadores que utilicen, sino más bien de si han aprendido a aplicar dicho análisis actuando adecuadamente. Hay una diferencia muy importante entre analizar un mercado y operar adecuadamente en él. Y son muchos los traders que partiendo de un correcto análisis son incapaces de actuar con la disciplina necesaria, estando al control de su parte emocional. El miedo a tener una pérdida, a quedarse fuera del mercado o a equivocarse suele interferir a la hora de sacar provecho de las oportunidades analizadas. Y es necesario aprender a manejar estas emociones antes de poder ganar de forma consistente en la bolsa. Traders International lleva 10 años enseñando a ganar en los mercados financieros a través del sistema TIMES. Traders International Market Expert System. Una metodología de aprendizaje diseñada y estructurada para cruzar la distancia entre la capacidad de análisis de los mercados y la capacidad de actuar a favor del mejor interés del operador, enseñándole a manejar sus emociones y a ser consistente. El sistema TIMES enseña de forma progresiva todos los elementos necesarios para hacer un análisis correcto de oportunidades de inversión y luego enseña a actuar de manera que dichas oportunidades se transformen en ganancias. Esto lo consigue mediante la interacción de tres elementos fundamentales que cimientan el aprendizaje de los alumnos. Primero, por un lado, existe el curso electrónico que enseña paso a paso y partiendo de cero los elementos necesarios para encontrar oportunidades de inversión y cómo gestionarlas adecuadamente, en qué momento, qué dirección, con qué posición, con qué nivel de riesgo y con qué objetivo de beneficio. Este curso electrónico es de por vida para todos nuestros miembros y también se va renovando, van apareciendo nuevos vídeos periódicamente. Segundo, por otro lado están las clases de refuerzo, lo que llamamos aula virtual o Classroom, donde los alumnos consultan sus dudas y profundizan en los elementos complementarios del sistema, tales como la elaboración de un plan de trading personalizado, la gestión monetaria y del riesgo o la gestión de las propias emociones. Esta Classroom en España tiene lugar una o dos veces a la semana y también es una formación de por vida, de por vida, insisto, para todos nuestros miembros. Tercero, y finalmente, lo más novedoso en España, es la sala de trading, donde los alumnos tienen a un trader profesional que está analizando el mercado en tiempo real y que está tomando operaciones a medida que van apareciendo oportunidades. De manera que los alumnos, en directo, en real, consiguen, por un lado, contrastar el análisis que ellos han hecho con el del trader profesional, que está operando en bolsa en ese momento. Y por otro lado, van adquiriendo la disciplina necesaria para actuar cuando aparecen las oportunidades, dominando sus emociones y aplicando su plan de trading. Esta sala de trading en España, en castellano, está abierta de lunes a viernes de 3 y cuarto de la tarde, 3 y 20, hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente. Esta enseñanza sistemática y no lineal, que incide tanto en los elementos teóricos de análisis como en los prácticos de ejecución, acelera el proceso de aprendizaje de los alumnos que pueden estar operando en real en unos 3 meses, aunque hayan empezado desde cero. El sistema de análisis de oportunidades de inversión, Traders International, utiliza indicadores propietarios. Esto significa que solamente sus alumnos están operando con esas señales y en esos momentos de oportunidad. Esperamos haber dado una idea general de lo que ofrecemos en España, formación en futuros, formación en bolsa, y si desean más información, pueden verla, pueden leer más, e incluso escuchar más audios, podcast, en la página web www.tradersinternational.com. Nuestro teléfono es 91 491 2343, repito, 91 491 2343, y nuestra dirección de correo ayuda.tradersinternational.com. Gracias por su tiempo y que pase un estupendo día.